En principio me detectaron unos pequeños desgarros en la retina, pero fue en una revisión rutinaria porque en realidad no notaba nada. Estoy contenta de haberme hecho esta revisión antes de tener el problema porque se ha podido poner solución y una solución más fácil a que se espera realmente tener el desgarro. Entonces yo recomendaría a las personas de cierta edad que se hiciesen estas revisiones preventivas para poder evitar cualquier problema más grave después. En principio yo no tenía síntoma ninguno porque debido a la edad pensé que era conveniente, hacer una revisión, pero en realidad síntoma yo no tuve ninguno. Se me detectó en los desgarros pero sin síntomas previos. Me derivaron al especialista en retina y me hicieron un tratamiento con láser. En una sola sesión se pudo solventar porque estaba el problema en sus inicios, por decirlo de alguna manera. No, no, es completamente indoloro por supuesto. Acabé, me fui a mi casa y vida normal. Pues sí me recomendaron una revisión anual, pero hasta el día de hoy sale todo normal, bien, o sea que ningún problema. Estoy muy contenta. Porque tengo familiares y amigos que han sido tratados en esta clínica, me la recomendaron. Y por supuesto sí, quedé muy contenta tanto en la parte clínica como humana de su personal. Y lo recomiendo, desde luego, para cualquier persona que tenga problemas de vista, se dirija a este centro. Gracias por ver el video.